Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a TCM Store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el VZ1005J51E este reloj pertenece a la familia proximity smartwatch y les comento las características viene con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega dos tonos de negro uno brillante y uno pulido lo podemos apreciar más aquí en la correa viene con un dial totalmente negro con los indicadores en color plata y color azul cobalto este reloj cuenta con cronógrafo con un veintiago de segundo luminoso en oscuridad en manecillas de horas y minutos viene con un movimiento eco drive función de alarma calendario perpetuo indicador de reserva de energía cristal mineral anti reflejante fechador ubicado a las cuatro horas resistente al agua 100 metros y una medida de caja de 46 milímetros este reloj es la respuesta de Citizen a los smartwatch y les voy a comentar las características bueno más bien vamos a medir primero la caja nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y vemos ahí los 46 milímetros de tamaño de caja revisamos ahora el tamaño de la correa este dato también es importante y viene siendo de 22 centímetros el tamaño de la correa muy bien vamos a hacer un acercamiento para comentar las características de este reloj en este caso no voy a proceder a programarlo se las voy a mostrar por por encima porque si no tardaríamos mucho lo que les quiero comentar que hay una página especial para que conectes este reloj ya sea tu iphone o algún sistema android entonces la página te va llevando paso a paso lo que quiero comentarles aquí es por ejemplo vemos la fecha ubicada a las 4 horas este sub dial inferior son los modos del reloj vemos que está ubicado en el time en el modo time sacando la corona una o dos veces jugamos a programar lo que es la hora del reloj y el calendario perpetuo que en el instructivo puedes ver es muy fácil seguir las instrucciones y poder utilizar esta función de calendario perpetuo es una solamente los relojes más avanzados manejan esta esta función de calendario perpetuo es decir una vez que lo programas te olvidas si el mes tiene 31 28 días y es bisiesto etcétera la siguiente función que vemos es la ltm que vemos por aquí vamos a moverla descarando la corona una vez hacia afuera giramos y volvemos a guardar al poner en esa función el reloj se programa para recibir instrucciones como para emparejar el reloj con tu smartphone o darle algunas otras funciones algunas vemos por acá las funciones del smart watch que por ejemplo cuando se te ponga el segundero mayor oeste que está en el azura king call es que está recibiendo una llamada si se va aquí a info es que está recibiendo algún correo algún evento de calendario etcétera te está mandando el teléfono que tienes algún pendiente si te va a esta doble l es que perdices la conexión del reloj y en esta de abajo que dice act es que tú por medio del reloj le están mandando alguna información al teléfono muy bien la siguiente función es el cronógrafo que es simplemente nuevamente sacar la corona una vez giramos en el modo y ya vemos que se posiciona el cronógrafo guardamos la corona y ahí está ya ubicándose para prepararse en el modo cronógrafo con este botón inicia el cronógrafo con este botón para y con este botón reiniciamos el cronógrafo como ven no voy a poder programar ni mostrar las funciones quiero mostrárselas así por encima porque si no este vídeo se haría muy largo lo que sí quiero comentarles que es muy fácil de programar y de llevar este reloj a pesar de que es de lo más avanzado de citizen y de que es un smart watch este estamos manejando la función de cronógrafo calendario perpetuo y alarmas lo que está haciendo el reloj es irse a la función a perdón a la posición cero para que pueda utilizarse el cronógrafo mientras les explico la función de alarma vemos por aquí en este sub dial vemos aquí este on y este off es para la función de alarma una vez que nosotros movemos aquí el modo alarma podemos programar la alarma y aquí es donde vemos si está encendida o apagada miren ahí ya terminó de hacer la función el reloj para lo que es el cronógrafo vamos a iniciar el cronógrafo vean cómo empieza a correr el cronógrafo y por aquí vamos a tener los 60 minutos del cronógrafo les comentaba en la función de alarma aquí es donde se prende y se apaga y obviamente hay que pasar al modo de alarma para programar el horario que necesitamos poner nuestro alarma vemos también aprovechando este sub dial superior derecho el indicador de reserva de energía del reloj vemos que está a cuatro partes de carga vemos por aquí también en el sub dial superior derecho en este lado del día de la semana obviamente vienen en inglés y en esta parte de abajo este off y on es para el emparejamiento del reloj con el smart watch como les menciono esta es la respuesta de citizen para sacar su smart watch y es de lo más completo que hay en el mercado se acopla como les digo a los iphone y al sistema android entonces es totalmente recomendable este reloj muy bien ustedes ya nos conocen nosotros somos dsm store punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen que me voy a permitir pasar por aquí de cinco años además de su instructivo y también su caja eco drive que paso por aquí quiero comentarles tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busques el cupón de descuento de nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario ya te lo voy a llegar por el mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa hacia oceanía áfrica américa del norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones es todo por hoy y nos vemos pronto